Centro de acopio, le dieron la oportunidad a toda la gente para que agarraran comida y se ayudaran prácticamente. Toda la gente está viniendo a buscar comida, no hay gobierno, no hay nada. Dieron la oportunidad de que agarráramos toda la comida que quisieran. Vengan, no se queden en su casa, vengan a buscar la comida aquí en el Pedevá. Miren la gente cómo están. Hay harina blanca, leche, chicha, pasta, arroz. Vengan, no se queden en sus casas, vengan a buscar comida. Buenas noches, ciudadano presidente reelecto, Nicolás Maduro Moro. Nos encontramos hoy, primero de agosto del 2024, en el Centro Penitenciario Región Capital, Yare 3, con 75 privados de libertad que han cometido delitos vandálicos de terrorismo y traición a la patria en estos días pasados. Cuente usted con estos soldados de la Revolución Bolivariana de Venezuela, que nos encontramos hoy presentes, que cumpliremos y haremos cumplir las leyes, garantizando los derechos humanos que así lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive!